vaya para allá, vaya para allá hola, hola, hola mi gente, ¿cómo están? bienvenidos a este directo, sean bienvenidos y bienvenidas me costó entrar mi gente me costó entrar con ustedes saludos para todos los que van ahí a entrar, bienvenidos ya les voy poniendo sus directos mi gente, bienvenidos estoy aquí trabajando ahorita ya les voy a decir que estoy haciendo despierta Charlie, despierta dice bienvenidos mi gente hermosa, estoy trabajando ahorita estamos trabajando, ya les voy a decir estamos haciendo el nacimiento estamos haciendo el nacimiento ahorita mi gente, miren hemos estado trabajando en esto hemos ido a traer unas cuantas este, esta es una casa la que estamos haciendo es una casa de paja, así le llaman, ¿verdad? o de palmas o de palmas, miren que tengan una idea aquí está, este sería lo que es el nacimiento vean ustedes, saludos Maribel, bienvenida ¿qué tal? ¿cómo están? Iris Mosa Estrellita, bienvenida saludos Estrellita saludos para todos Claudia, saludos para todos ahí ah, pues estamos trabajando ahorita mi gente, vean estamos haciendo el nacimiento hemos hecho esta casita vean vean saludos Estrellita saludos para todos dice por ahí quiero poner los otros comentarios que nos han puesto por acá entré tarde mi gente les pido disculpas porque entré tarde pero no podía entrar mi gente saludos para todos Flower María Magdalena no, pues wow Charlie te tardas mucho dice sí sí, 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 sí te tardé hoy para entrar mi gente pero es que no está fácil ahí está saludando Flor y Carmen vaya vaya mi gente hoy sí aquí estamos me voy a sentar un rato me voy a sentar un ratito me voy a sentar un momentico ay, 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 ay saben dónde estoy les voy a decir dónde estoy ahorita estoy en la cancha Álvarez estoy en la cancha Álvarez aquí estamos se acuerdan de esto que andábamos con el pata chucho este es el portal el portal el portal el portal el portal el portal aquí está aquí estamos quiero mostrarle mi gente cómo está hoy aquí miren ay, ay, ay espérenme para darle vuelta a esta cámara a este chunche espérenme espérenme que aquí sí ya me agarraron en curva mi gente cámara dice oh no pero es que la apagué cámara aquí está la transmisión salir y desactivar el audio no no me da la opción para cambiar la cámara pero bueno miren así se va a vivir la víspera la víspera de navidad acá en San Miguel está Ana haciendo este montón de cuestiones acá miren vean para que tengan ustedes una idea miren cómo se mira ándele miren para que tengan ustedes una idea cómo se va a vivir estas navidades y todo esto se va a vivir muy bonito mi gente no puedo poner la cámara frontal no sé por qué pero aquí estamos aquí me voy a sentar ya me voy a quedar aquí de un solo en el pesebre aquí estoy en el pesebre mi gente pesebre pesebre saludos Carmen López Díaz bienvenida cómo está ay mi gente hermosa gracias para todos los que estaban ahí pendientes verdad desde que entráramos saludos para todos bienvenidos bienvenidos y bienvenidas vaya mi gente hermosa mientras se va uniendo más personas porque se van uniendo más por favor les voy a pedir que me dejen ese like por favor saben ustedes que es muy importante crear un banner vamos a ver qué vamos a poner ingresar un banner dice vamos a ponerle bendiciones para todos bendiciones bendiciones para todos a ver si me lo da agregar banner dice vamos a ver ajá miren qué bonito ahí me apareció en pantalla aquí está vamos a mostrar el chat un saludo un saludo para todos vamos dejando el like dice vamos dejando el like pues vamos 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 miren miren aquí eso es lo que yo les mando a todos bendiciones para todos bendiciones para todos así estamos qué bonito dice muy bonito muy bonito bendiciones para todos mi gente eso vaya mi gente hermosa quiero decirles vamos a estar poniendo los comentarios que vayan poniendo quiero decirles que a veces mi gente uno uno trata la manera verdad de hacer el bien y sin mirar a quien no estamos como le puedo decir este o sea nosotros cada cosa que nosotros hacemos lo voy a decir que lo hacemos de todo corazón de todo corazón sí piensen que les quiero comentar mi gente que ustedes saben nosotros vamos a hacer la actividad vamos a hacer la actividad de lo que es este el el 17 verdad que sería sábado 17 les quiero decir que la actividad la vamos a hacer temprano mi gente la actividad la vamos a hacer temprano por el simple hecho que este cómo se llama cómo se llama yo tengo presentación en la noche tengo presentación en la noche ahora este día pues me llamaron verdad que iba a haber presentación con el grupo donde yo ando el sábado 17 entonces vamos a hacer la actividad a las 7 ya tengo que estar en lo que es este el evento verdad a las 4 de la tarde tenemos tenemos en mente empezar lo que es el evento de los niños y pues lo que les quiero decir es que yo esta actividad mi gente se los digo que nosotros lo hacemos sin fines de lucros se los digo sin fines de lucro para las personas que creen que de esta actividad pues yo me voy a agarrar 5 dólares 10 dólares les voy a decir que están muy pero muy equivocados muy equivocados porque yo lo hago de todo corazón pero como como siempre hay gente que habla verdad siempre hay gente que habla pero nosotros les voy a decir que molesta un poco molesta un poco el simple hecho que que digan incoherencias que digan cosas que no son verdad que digan cosas que no son y a veces lo dice una gente para que la demás gente lo vaya acumulando verdad yo nunca jamás como les digo yo podría decir el próximo año no lo vamos a hacer yo podría decir así verdad pero como vale más la opinión de del 99% y no la opinión del 1% y no del 1% sino del 99% pues sucede sucede que una señora mi gente por el simple hecho no voy a decir nombre ni nada pero una señora le dijo a le dijo a ¿cómo se llama? a otra señora y miren cómo es la cosa a mí me da risa mi gente que la misma señora la quemó a la otra mire me dice le quiero decir algo me dice una señora ahora ajá le digo yo dígame pero no quiero que se vaya a hacer más grande esto papá me dijo porque no no quisiera bueno le dije yo está bien cuénteme es que fíjese me dijo que la señora de allá me dijo ya me dijo el nombre dijo esto y esto y esto que usted hacía esa actividad porque había escuchado en otro canal que ya se imaginarán ustedes a lo mejor que canal puede ser verdad que estaban diciendo que usted estaba haciendo esa actividad para agarrar dinero me dice y le digo yo qué error tan grande qué error tan pero tan grande pensar de esa manera les voy a decir sí porque yo esta actividad no la hago con fines de lucros se los digo de todo corazón se los digo saben por qué no lo hago con fines de lucro porque yo sé porque yo sé mi gente que que como quiera para esta para estas fechas para estas fechas de fin de año no habrá como le digo habrán personas o hay personas que me han dicho Charlie yo le quiero regalar 20 dólares para los panes yo le quiero regalar algo para los pancitos para para una cena y yo le voy a decir que yo soy muy conformista mi gente yo soy muy conformista yo me conformo con con la ayudita que alguien me regala sí no lo hago por porque crean ustedes que yo me voy a quedar con con cinco dólares o me voy a quedar con con una pizza como como dicen por ahí verdad que yo me llevé todas las pizzas el año pasado para la casa diarrea me hubiera dado mi gente comer tanta pizza sí les voy a decir que sí y no se imagina la amiga Elisa quién fue ahí ahí le voy a decir ahí por por mensajes Elisa quién fue la que dijo eso y fíjense que es una persona la cual acá se le ha ayudado es una persona la cual acá en el canal se le ha apoyado pero pues yo digo bueno hay que Dios la bendiga que Dios listísimo estrellita listísimo listo 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 primeramente Dios que todo nos va a salir bien también el sábado entonces como les digo mi gente yo no estoy acá para agradar al 1% yo estoy acá para agradar a Dios primeramente a Dios porque es quien nos bendice y luego el 99% de personas que me apoyan sí y luego el 99% de las personas que me apoyan Carlos Beltrán la otra vez me hizo la misma pregunta y se la voy a volver a responder la esposa de chocolate se va a venir si no es en enero es en febrero por los vuelos que están bastante caros ¿verdad? si no se viene en enero se va a venir en febrero así es que pendientes pendientes mi gente entonces como les digo estamos para agradar a Dios y luego a las personas que me apoyan también las personas que me brindan el apoyo de cualquier actividad que hacemos que me dicen Charlie le vamos a apoyar a esas personas estoy yo mi gente agradando y a Dios ¿verdad? que es lo importante oh puede apoyarle si puede apoyarle Carlos Beltrán si usted gusta apoyarle pues puede apoyarle ahí está la amiga bueno parece que usted le mandó a la amiga a la amiga Margarita ¿verdad? que ella estaba recaudando esto entonces si gusta ella misma le puede mandar la ayudita que usted le quiere mandar creo que no a ella dice ¿verdad? le puede mandar esa ayudita a ella y ella que transfiera lo que es eso ¿verdad? si así que como les digo la actividad mi gente va porque va ahora le quiero decir algo más el día sábado este 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 sábado este sábado si este sábado o sea pasado mañana hoy tenemos miércoles pasado mañana mi gente vamos a hacer otra actividad para los niños pero más que todo es para los niños de allá de donde de donde vive mi mamá ¿verdad? para los niños de donde vive mi mamá este vamos llevamos una actividad bastante bonita en donde pues se va a hacer un almuerzo se le va a dar almuerzo a los niños quiero ver se les va a quebrar piñata se les va a llevar pastelito juguetes así es que mi gente este como se llama el día de el día sábado vamos a vamos a transmitirle no le vamos a transmitir porque allá donde mi mamá no hay señal y definitivamente allá si no les puedo transmitir nada mi gente desde donde mi mamá no les puedo transmitir una vez intenté hacer transmisión no agarra si así es Melisa así es bueno si ya si ya los que pusimos un granito de arena dice no decimos nada porque esa gente que nos que no ha aportado nada dice tiene que hablar dice acaso es la plata de ellos dice nuestra amiga Melisa muy cierto lo que dice Melisa muy cierto haga oídos sordos Charlie dice a todos dice esos malos comentarios pues como les digo ustedes saben como les digo como les dije en el texto uno mi gente hace las cosas sin importar lo que el 1% pueda decir si no estamos agradando como les digo a Dios y luego al 99% a las personas que apoyan verdad así es que uno hace un bien y siempre es atacado uno mi gente si siempre es atacado uno aunque por más que usted haga el bien siempre es atacado yo se lo dije a alguien a alguien hace poco aunque usted haga todo siempre va a ser criticado aunque usted haga todo lo bueno siempre será criticado siempre bienvenida a Daisy como está como está usted amiga bienvenida así que esto es lo que yo les mando a ustedes mi gente esto es lo que yo les mando a ustedes bendiciones para todos para todos y para todas eso es lo que yo les mando si uno hace un bien sin esperar nada a cambio Charlie hoy puede llevarse dice las que quiera dice yo pago dice las que quiera el que amiga el que amiga estrellita el que amiga me puedo llevar las que quiera que el que amiga estrellita de que me habla el que me habla para llevar que me habla para llevar vamos a ver dígame mira hoy me corté el pelo mi gente hoy me corté el pelito y andaba ya bastante como se llama peludo miren pelado peludo irripimpudo pelado peludo irripimpudo pelado peludo irripimpudo jajaja jajaja oh las pizzas dice cabal jajaja no pero yo no me puedo miren yo les voy a decir se los digo de verdad por mucho yo me puedo comer dos pedacitos porque ya estoy atorado con como le digo con con lo que es la pizza todos pedacitos de pizza y eso esto no no hoy les voy a decir algo les voy a decir algo la amiga londra va a poner lo que es la pizza pero fíjense que el día de ahora el día de ahora hubo una quema de una fogata lastimosamente no pude transmitir eso porque yo no no tuve que salir a hacer una diligencia no pude transmitir lo que es la actividad pero les quiero decir que que me quedé tan sorprendido mi gente porque me mandaron fotos y todo me quedé tan sorprendido porque llegó una inmensidad de niños pero una inmensidad de niños que les voy a decir que no sé si para el 17 es mejor prevenir es mejor prevenir que lamentar y les voy a decir que si alguien las pizzas las va a dar nuestra amiga estrellita pero les voy a decir que yo no sé y calculo yo que van a llegar más niños hoy esta actividad van a llegar más y más niños que quiero decirles si alguien quiere unirse mi gente a esta celebración que va a estar muy bonita y tiene usted la confianza de poder apoyar a través de mi persona para esta actividad les pido el apoyo porque hoy van a venir más niños me mandaron unas fotos que era una barbaridad de niños que fueron a la actividad hoy este día y temo yo temo que nos vaya a faltar que nos vaya a faltar pizza porque nosotros hoy hicimos el mismo número del año pasado pero ahora yo calculo mi gente que que van a venir más niños van a venir más niños saludos jose cumar saludos bienvenido esto calculo yo que van a venir más niños es mejor prevenir que lamentar si alguien desea unirse a la causa de las pizzas por favor están a tiempo de poderse unir y de la bebida y de la bebida pizza y bebida porque hoy van a venir más niños yo me quedé sumamente sorprendido mi gente cuando me mandaron esas imágenes una barbaridad de niños y imagínense ese evento va a estar a reventar ese evento va a estar fuerte mi gente fuerte fuerte hay tiempo todavía dice el que quiera unirse a la actividad únanse dice nuestra amiga melisa vamos a ponerla en pantalla ahí está únanse mi gente porque si les voy a decir que que temo yo temo mi gente y no estaré equivocando que hoy van a venir más niños más niños si alguien desea unirse a esta causa únanse es para darle la alegría a los niños es para darles un unas horas de alegría ¿verdad? queremos regalarles un juguete queremos regalarles un subrefrigerio ¿verdad? por favor se los voy a agradecer muchísimo mi gente si como les digo nuestra amiga estrellita ella va a apoyar con lo que son 40 pizzas ¿verdad? va a apoyar con lo que son 40 pizzas pero y más los papás de los niños dice Ana Cecilia eso no no lo hemos tomado en cuenta los papás de los niños Ana Cecilia prácticamente la actividad recuérdese que es para niños aunque van a llegar papás que tienen niños en brazos y todo eso sí a ver si nuestra amiga pone pone el número de teléfono a ver si me ayudan a poner mi número de teléfono por favor en pantalla para poderlo poner aquí en pantalla si alguien desea apoyar la actividad para los niños y confían ¿verdad? les voy a les voy a vamos a poner el número de teléfono en pantalla si alguien me ayuda por favor Flor y Carmen bienvenida ¿cómo está? bienvenida bienvenida Flor y Carmen sí vaya vaya mi gente vamos apoyando la actividad vamos apoyando la actividad por favor esa actividad va a estar muy bonita el año pasado les voy a decir que tuvimos pólvora tuvimos pólvora un show de luces bastante bonito hoy este año no contamos con eso este año no contamos con eso ni con música ni con música solo contamos con lo que son los juguetes lo que nuestra amiga estrellita pues nos ha prometido y como se llama como se llama con con piñatas vamos a tener cinco piñatas ¿verdad? con dulces vamos a vamos mi gente una sola cuenta sí si hay que poner padres también dice que acompañen a sus hijos sí hay que poner a los padres pero eso no lo hemos puesto en el en el en el presupuesto mi gente solamente para niños ¿verdad? aunque yo sé como les digo que van a llegar padres con sus niños en brazos madres con sus niños en brazos de eso yo lo sé sí así es que vamos mi gente hermosa si hay alguien que desea aportar apoyar para la actividad de los niños ustedes van a ver reflejado esa ayuda ¿verdad? sí y a las personitas que también han apoyado para las personitas que también han apoyado también les agradezco muchísimo de todo corazón a los que están apoyando les agradezco de todo corazón todo eso ustedes lo van a ver reflejado el día el día de la actividad sí y vamos a hacer como quien dice oídos sordos a los malos comentarios sí vamos a hacer oídos sordos a los malos comentarios aquí está ahí está mi número de whatsapp para los que quieren tomar mi número de whatsapp acá está con mucho gusto les voy a saludar con mucho cariño en lo que es whatsapp ¿verdad? ahí está pueden tomarlo ustedes de esa manera pueden contactarse conmigo gracias margarita por vamos a ver si fijamos el comentario destacar comentario ahí está y así mi gente hermosa queremos queremos como les digo que la actividad sea bonita mi gente que la actividad quede bonita ¿verdad? vamos a transmitirle en vivo esa actividad para que ustedes que se encuentran en cualquier país en cualquier parte del mundo puedan presenciar en vivo esa transmisión vamos a hacerles vamos a hacerles stream vamos a hacerles stream y vamos a estarles poniendo en pantalla ese día lo que son sus comentarios también vamos a estarles poniendo en pantalla sus comentarios sí vamos mi gente hermosa vamos vamos saludito Rosibel Alfaro bienvenida ¿cómo está? ¿cómo está usted? esto les mandamos nosotros mi gente bendiciones para todos miren esto 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 les mandamos bendiciones para todo el mundo bendiciones vamos a ver está mejor este este está mejor vamos a ver estamos cambiándole colores que chivo que chivo que chivo que chivo mi gente miren verde amallillo ay qué bonito miren qué bonito se mira bendiciones para todo el mundo vamos vamos no olviden dejar su like dice Liz Álvarez bienvenida Liz Álvarez ¿cómo están? saludos para todos Rosibel Alfaro buenas noches dice Liz Álvarez buenas noches a todos mi gente hermosa vamos dejando el like dice entonces quiero decirle mi gente ese día va a estar muy bonito vamos a transmitir en vivo esta actividad para todos ustedes aquí está así es chicas vamos vamos hermosas dice todas ayudando aunque sea un poquitito dice nuestra amiga Floricarmen hay que hacerlo de corazón así es de cora de cora gracias 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 amigos vamos apoyando vamos apoyando esta actividad porque hoy hoy este año va a ser mejor van a venir muchos niños hoy este año va a ser mucho pero mucho mejor sí saludos colita de colibrí saludos hasta Chile dice saludos a nuestra gente de Chile que nos está viendo ahí con todo estamos saludándoles desde el Salvador desde el Salvador Centroamérica estamos en el pesebre miren qué bonito qué bonito qué bonito estamos en el pesebre mi gente los pastorcillos quieren ver a su rey le traen regalos en su viejo tambor ropo pom pom ropo pom pom el camino que lleva Belén los pastorcillos quieren ver a su rey le traen regalos en su viejo tambor ropo pom pom ropo pom miren qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito bienvenido Ricardo Fuentes cómo está usted bienvenida y bienvenida vamos a si desean comunicarse con nosotros aquí está nuestro número de whatsapp ahí está y así estamos mi gente pues ya les cuento eso les quería contar eso les quería decir cómo está el ambiente a veces hay mucha gente que pues piensa nada más en en tirar veneno en escupir en tirar veneno mi gente pero a ese uno por ciento no le hacemos caso nosotros estamos más que decididos a que vamos a hacer sentir a esos niños felicidad vamos a hacer sentir mucha alegría a esos niños mi gente así es que así es me quedé sorprendido hoy con las fotos que me mandaron una inmensidad de niños mi gente una inmensidad de niños que no sabemos si nos va a dar abasto lo que por el momento tenemos verdad así que si usted desea apoyar esta actividad hágalo con un granito hágalo mi gente Dios le va a bendecir muchísimo eso se lo digo se lo digo mi gente hermosa los quiero muchísimo gracias por haberse conectado con nosotros yo sé que este video luego lo van a ver en diferido luego me lo van a ver con anuncios por favor completo por favor parte del apoyo que les pido que me vayan a ver los anuncios es lo único así es que nos despedimos de la perla de oriente nos despedimos desde San Miguel el Salvador para todo el mundo para toda nuestra gente para nuestra para nuestra racía nos despedimos desde el Salvador Centroamérica desde la cancha Álvarez miren desde la cancha Álvarez mi gente aquí estamos saludándoles a todos y a todas aquí estamos mi gente hermosa miren saludando saludándolos y saludándolas desde la cancha Álvarez San Miguel el portal estamos en vivo y a todo color saludos 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 desde San Michael City buenas noches buenas noches mi gente hermosa los quiero muchísimo a todos gracias por habernos acompañado en este directo les agradezco mucho cuídenseme y será hasta el próximo vídeo si Dios lo permite bye bye mi gente hermosa gracias 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 Gracias.